que se llama, haz que cuenten, haz que cuenten esos momentos tan padres que estamos celebrando, que cuenten, que cuenten, que queden como marcados en tu memoria de felicidad, responsabilidad, etc. ¿Saben quién es? ¿Yayo? Sí. Bueno, para los que no saben les voy a decir. Yayo es la empresa líder de Bevinas Premium en México y el mundo. Cuenta con un sobresaliente portafolio de marcas, entre las que destacan los whiskeys Johnny Walker, Bucanas, JB y Black and White, los vodka Smirno, Citroën, Ketel One, los rones Captain Morgan y Zagapa, Tequila Don Julio, la jinebra Tangeray y el licor Bates. A nivel internacional, Yayo ha tenido un rol proactivo a través de diferentes programas de la prevención del uso nocivo del alcohol. En México desde el 2012 implementó un movimiento social denominado Actuando Mejor, que tiene como misión construir una cultura y actitud de consumo y servicio de venta responsable de bebidas de alcohol. Entonces, pues yo quiero felicitar a Yayo. Y yo estoy aquí personalmente porque he vivido y he tenido muchas amistades que les gusta celebrar y yo en lo personal me acuerdo siempre de todo, me acuerdo hasta de lo que hacen mis amigas y todo, lo que hacen mis amigos. Y es bien bonito estar consciente, estar en conciencia y celebrando y tratar de ayudar a los demás a que también estén con responsabilidad de, por ejemplo, ya le puedes hablar a un Uber, antes no necesitas el Uber, si de repente uno está celebrando demasiado, que no deberíamos de, porque de verdad es bien para recordarte de todo, oye pues te llevo a la casa.